Amigos, llegamos a los 100, no puedo creerlo, tenía 99 y recién acabo de grabar este video de lo que fue mi 2019 y apenas terminé de grabar, a los 11 me llegó un nuevo suscriptor, créanme que estoy recontra feliz, de verdad, créanme sé que para algunos dicen, ah que exagerado, 100 suscriptores, o sea, no mames, o sea, yo me digo, o sea, imagínense ahorita tener a 100 personas ahorita a mi lado, es lo que yo estoy sintiendo ahorita, y la verdad créanme que es algo increíble o sea, si así estoy con 100, no me imagino cuando llegue a los 1000, si es que Dios quiere, no se sabe, la verdad, créanme que esto es, fue algo muy emocionante porque terminé y a lo seguro me salió un nuevo suscriptor, así que muchas gracias a que te has suscrito no me acuerdo tu nombre ahorita, ahorita, discúlpame, en serio, pero ha sido, wow, no puedo creerlo, en serio, ha sido mi meta y ahora lo siento antes de que termine este año, y lo hemos cumplido el 29, porque son las 12 y ya es 29 y dije, wow, créanme que es algo muy bonito porque es algo que siempre he querido, que siempre he soñado y gracias a ustedes, ya estoy viviendo un sueño, o sea, desde que grabé, desde que puse el primer video en YouTube ya estaba viviendo un sueño porque siento que cuando tú ya estás viviendo un sueño porque es algo que siempre has querido y si lo haces con toda pasión, la verdad, es algo increíble porque, o sea, yo me frustro cuando no subo un video así hayan sido 30 personas de mi canal al comienzo, créanme que para mí esto es un logro grande y espero de que podamos ser más y que este canal crezca más porque créanme que es uno de mis más grandes sueños de toda la vida es mi más grande sueño de toda mi vida hasta ahorita y gracias a ustedes, lo estoy viviendo y muchas gracias, sincero gracias, gracias, infinitas gracias ya no tengo nada más que decir me voy a poner a grabar el video de lo que fue mi año ya de ahí grabaré este especial pero sinceramente, muchas, muchas gracias no tengo nada más que decir